hola a todos y bienvenidos a la parte número 3 de este mapa de aventura de minecraft llamado el misterio de cubics el virus del tiempo o virus en el tiempo ok nos quedamos en este sitio en la sala de mando no sé y bueno tenía estas palancas y hasta aquí lo habíamos dejado porque ya había estado recorriendo mucho este sitio y bueno entonces vamos a ahora sí que sí vamos a vamos a jugar bien a esto como debería haber sido no viendo romper las palancas en eso ok cómo llego ahí ese es el problema cómo llegar ahí porque ahí hay un cofre bastante sospechoso porque ya llevamos una palanca puesta tenemos que poner otra palanca y supuestamente ok pero no hay ninguna manera de subir no no hay no creo que no ok aquí tenemos que poner otra lo cual no entiendo muy bien para que no hacen poner si es que no hay nada pero aquí yo había visto otro palanca de la sala mando me dicen que la ponga ahí pero ahí no hay nada así que aquí será ven si es súper raro a ver vamos a poner esta acá vamos a ver qué sale en este cofre leche y yo escucho vacas no ok y ahí veo uno unos bloques de o sea redstone veo lo que nada que ver a ver vamos a sacar esta palanca de aquí y nos vamos a ir al otro lado no 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 sé dónde hay que poner esta pero no pienso bajar de nuevo ok que era esto muy mejor no liarla a ver es que en serio no me dicen que tengo que ok llegamos la rápida ok ok ya llegué subamos aquí se subía la otra parte está acá la del cofre ok no sé qué es esto a ver porque puntuación y hay harta puntuación no sé qué será esto a ver vamos por aquí a bien aquí está la sala un diamante para que eran los diamantes para que eran los diamantes no había conseguido nunca un diamante creo y aquí hay se puede ver desde aquí a ver creo que hay que subir hay que seguir subiendo creo 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 no sé pero no sé para qué será ese diamante qué clase de cúpula es esta es la leche es la leche tengo leche aquí puede ser muy útil colocar palanca que palanca en serio uff esto ya no en serio esto me está volviendo loco que palanca en serio ok pues voy a tener que arriesgarme y apretar cualquier cosa aquí o sea aquí no era bien aquí en serio o sea porque no me di cuenta que esa palanca se podría abrir la vuelta bien o sea el que se estuvo bien esta palanca se usará para activar la salida bien bien en la de arriba y no nadie me había dicho que se podía abrir la puerta con esa palanca de ahí pues bien ya no importa no importa si es que yo me paso de algo y ustedes se enteran y ven en el vídeo por favor díganmelo para que no no esté haciendo siempre o sea que me pase de eso porque la idea de recolectar lo máximo posible ahora sí que tenía como 200 lingotes de oro la el mapa que todos no puedo respirar mi mareo corre palanca para el puente para su moco se entra será ésta porque esta es la única que me hace falta creo que era ésta uff recordaba el aero fresco más fresco no me conviene salir afuera pero porque el aire es así tantas preguntas se iphone antes de continuar allá y menos mal que es de noche así que ok entonces se accedía a ver ya sólo me queda saltar no ok menos mal que esto está en el modo pacífico bien y no hay nada aquí a ver esta puerta está mal puesta creo si vaya plaga quien se lo ocurriría construir aquí más me vale leer dónde lleva esto en el correcto de haber gente espero que es el correcto ok no llevamos un par de vagonetas a ver aquí sale otra cosa no sé para dónde llevar a eso y me da la lata traducirlo pues vamos vamos no sé por qué hay hay bloques de aire donde hoy llegué bien no 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 te vayas pero rompete en serio en serio no 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 te vuelvas joder no 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 pero qué le pasó a esto qué le pasó a esto no me puedo salir estoy apretando todo estoy apretando todos los y si no puedo salir en serio a ver calma 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 en serio me y ok eso eso fue un book total ok verdad que había que apretar chif ahora para para salirse del minecart de esto ahora que les entiendo podré leer sus carteles ahí pero porque me hace leer los carteles al cubo al cubo prisión a bien ahora no voy a tener que excelente ahora no voy a tener que traducir estar traduciendo eso qué sueño mejor investiga antes de seguir ok tengo que irme hacia el otro lado entonces al extractor de diamantes no usar out of service fuera de servicio a vagoneta aquí tengo una hoy en serio vaya que debió ocurrir en este lugar se derrumbó por amigos se derrumbó todo si eso es lo que te pasó en ante a ti ok destruir creo que destruir toda la la vía está así que mejor nos ponemos desde otro lado más más seguro o mejor voy en modo creativo no más más rápido aprovechando de ver si es que hay algún alguna cosa oculta por aquí lo sé lo sé soy un trasposo pero no creo que haya nada oculto no no creo así que vámonos nomás vamos vamos ahí hay algo bloques de iron en serio bloques de iron por todos lados ok ahora sí que sí ahora sí que sí no lambarro ya no 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 estoy en serio me hacen investigar para esto claro pues dicen antes te recomendamos investigar un poco más claro voy después para que vaya al otro lado y me queme o sea este tipo del que creó el mapa así que es troll control igual que ahí caí en su trolleada ok entonces volvemos no valió la pena llegar por aquí solo que esta personita es un troll así que más adelante quizás venga otros troles así que no hay que hacerle caso a sus letreros okey a ver por aquí estoy llegando ya entonces no tengo que investigar a celda hacia abajo y aquí llega para otro lado no me digas que esto era lo que había que investigar creo que sí creo que sí porque esto me va tan pocos fps es en serio le vamos a poner rápido así no cambia casi nada pero lo dejamos así nomás que hará una cama aquí raro pero si arriba está lleno de camas 6 point ok vamos a hacer de noche vamos a dormir y seguir con esta aventura ju 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 a ver no no te caigas se debe colocar una llave pero se perdió en la en el la la mina diamante no se la llave de la base secreta que va a ser secreta que ya desde la base secreta prisiones del bloque principal quizás haya más gente aquí aquí esto supo a allá caché ya caché ahí apretó esta palanca estamos ok entonces supondré que hay que seguir ya necesito otro otra vagoneta tú no me voy en serio de nuevo miren dónde estoy y ahí sí buena 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 quizás sea una trampa sólo me queda un asaltar espera pero no alcanza a ver lo que salía ahí necesito ver lo que sale ahí qué ah no what ah creo que creo que eso viene después no sé uh sabía que sabía que había algo raro que me iba a llevar igual a a que no no en serio no en serio pero pudo troll en serio estaba a punto de decir algo que me llevarían o sea algún lugar donde podría salvarme salvarme y me lleva a la al infinito ok vamos a hacer la nueva entonces esta vez sin caer es imposible a ver vamos a hacerlo otra vez no pierdo los ítems así que no importa puta en serio y me buggeo acá me estoy buggeando me estoy buggeando me aburrí hagámoslo más fácil hagámoslo más fácil que yo lo que toco lo buggeo en serio no sé no había que saltar ahí y ahí no te caías ok pues sigamos en esto buf adrenalina a lo bestia no lo haré más lol madre mía madre mía oro un pasillo no me da confianza quien manda quien manda a poner eso ok sigamos 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 hay un diario mejor lo leo después en un lugar seguro buena no tiene nada ok filo sellado sellado no pasar no pasar entrada a la mina no entrar luego corre pon una palanca si realmente quieres pasar pero no tengo palanca ok habrá aquí abajo una palanca no ah ahí por ahí debe haber una ahí palanca oh ahí hay otra cosa otro cofre pan desactivamos el too many items a ver entonces luego corre pon una palanca y luego corre ay pero no en serio ah bien ok a ver te puedes poner en peaceful hasta que se te diga en serio había que ponerse en easy o bueno la embarré con eso pero bueno esto no era lo que entendía por entrar exactamente el diario dice así nota de minero el minecart y nosotros caímos pronto estuvimos solos aquí unos pocos mineros unos pocos mineros este mundo se va al carajo no sé por qué acepté viajar nunca saldremos de aquí la salida se encuentra arriba inaccesible por ahí se entraba antes de la explosión estamos esperando esperados por llegar a la cámara segura pero no podemos sin comida sin salida al parecer nos hemos descuidado y ya nos estamos contagiando ya nos estamos contagiando infectados ya llegan uy ya entonces seguimos ahora puedo poner eh que hay ahí no hay nada ah un botón oh lol ok pues vamos por aquí anotación en la pared debido a los problemas ocurridos recientemente la entrada a la sala segura ha sido bloqueada se deberán responder unas simples preguntas que todo un buen frunks podría responder larga vida a frunksix lol agilidad e inteligencia no sé quién es frunksix ok entonces nunca sabré entonces para qué era la entrada de allá arriba ok que ok hay ciertas cosas extrañas por aquí y no sé qué tendré que hacer a ver está oh bien ok sabía que tenía que hacer algo parecido a eso dos de oro más escalera nada por aquí no no hay nada por aquí nota ineptos anormales fieles a punch fin fir prevalecerá un diamante tendré que lanzar algo ahí bueno no estoy seguro ok ah lol ya se activó sola esa cosa estación save point bien save point cama del guardia vaya mierda apuesto que me ha tocado ok ponemos de noche y bueno no sé cuánto llevaré grabando creo que vamos a dejarlo hasta aquí voy a ver si esto es bastante largo para allá no sé porque no fui al otro al otro lado no pude ir al otro lado no se abrió esa puerta quizás sea para después porque también hay parkour y si hay hartas cosas por ahí arriba y no hay nada por donde se pueda entrar ok entonces lo vamos a dejar hasta aquí ojalá les haya gustado el video la parte número 3 de este mapa de aventura llamado el misterio de cupix el virus del tiempo y bueno entonces acuérdense de darle like suscribirse comentar y adiós 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 puta rompió la antorcha bien adiós 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 adiós